Este 17 de mayo cumple en años Japiré Brown, Julio Molina Verón, la señora Susana Requena de Colinet y Nadia Castillo. A todos ellos muchísimas felicidades. La próxima nota la presentamos desde el Salón de Belleza Askeritage y tiene que ver con capacitaciones y seminarios. Como siempre te comento que estoy siempre abocada a lo que es averiguar cosas nuevas para hidratar y recuperar el cabello. Hace poco tiempo participaste de un atelier, ¿te gustaría compartirlo con la teleaudiencia? Sí, la verdad estuvo muy bueno. Bueno, conocimos muchos productos nuevos para hidratar y recuperar la fibra capilar tan dañada por el ambiente, por el agua, por las tinturas. Y bueno, muy, muy, muy grato. No solamente tendencias en tratamiento, sino también en cortes, en peinados. Sí, vimos también lo que es peinado artístico con posticería. Este, el técnico que vino, muy generoso con su conocimiento, nos explicó cómo hacer las posticerías, los rellenos. Y vimos algo de tendencia en corte y color. ¿Qué se viene en materia de cortes? Y materia de corte, como ves, yo fui una de las modelos. Y bueno, dentro de los cabellos largos, mucho movimiento. Viene cabello muy cortito, pero también con movimiento. O sea, vuelven los ruleros. Y en tema de color, mechas. Mechas para aclarar o mechas para oscurecer. Siempre con un plus para tus clientes. ¿Y hay una promoción en este mes de mayo tan especial? En el mes de mayo tenemos la promoción que más les gusta a mis clientes, que es con el corte te regalamos una hidratación. Pero no es lo único que ofrecen en el salón. Hay que venir, hay que probar, hay que enterarse de todo. En este mes también tenemos una promoción especial, que es para las clientes que siempre se hacen color más botox o yo queratínico. El yo queratínico está en 170, está con el precio del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!